Y un fan le pide a Jenny de Blackpink una cita a través de un cartel publicitario de $30,000 cerca del edificio de Watch Entertainment. Christian Albert Gaza, más conocido como Shangaza, en redes sociales, está causando revuelo en varias plataformas de redes sociales y comunidades en línea. Él está trayendo mucha atención al confesar sus sentimientos por Jenny de Blackpink y le invitó a salir a través de un cartel cerca del edificio de Watch Entertainment. El letrero de la valla publicitaria con su rostro invita a Jenny a cenar con la leyenda, Kim Jenny, Ruby Jenny, puedo llevarte a cenar y hazme el hombre más feliz del mundo, en coreano e inglés. De hecho, esta no es la primera vez que Shangaza hace algo como esto. En 2017 invitó a la actriz filipina Erie González a una cita para tomar un café, también a través de una valla publicitaria, que ella rechazó. La valla publicitaria que invitaba a cenar a Jenny estaba ubicada en Noxa, Pyong, Daero 11, Gil, Gansanggu, en Seúl, en Corea del Sur, a solo unos kilómetros de donde se encuentra el edificio de Watch Entertainment. Según Rapper.com, Shangaza explicó, no sé cómo ponerme en contacto con ella, así que instalé una valla publicitaria en el corazón de Corea del Sur, espero que diga que sí. También compartió la foto de la valla publicitaria a través de su página de Facebook, la cual obtuvo más de 84 mil reacciones y 17 mil comentarios y 26 mil compartidos. En otra publicación compartió el costo del alquiler de la valla publicitaria y confesó que ascendió a 1.5 millones de pesos filipinos, que son 30 mil dólares. Además, los fanáticos declararon que Gaza es un estafador y Rapper.com escribió, varias empresas comerciales se presentaron y afirmaron que supuestamente fueron estafadas por Gaza. Los pesos filipinos valen como la mitad de los pesos mexicanos, ¿no? Aparentemente. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y el reportero revela que la razón por la que Loveless decidió disolverse es debido a un conflicto que no pudo resolver. El grupo de chicas Loveless tampoco pudo pasar el maleficio de 7 años y anunció su disolución. Hubo muchos rumores sobre la disolución del grupo, pero Walling Entertainment finalmente anunció que los miembros se separaron, ya que todos los miembros, excepto Baby Soul, no renovarían su contrato. Luego, el 2 de noviembre, el youtuber Lee Ji-Hoo, quien solía trabajar como reportero en la industria del entretenimiento, subió un video con el título La verdadera razón por la que Loveless se está separando en su canal. Lee Ji-Hoo ha ganado mucha atención porque fue el primer reportero que afirma que el actor K era Kim So-Hoo cuando estalló la controversia por primera vez. Tampoco fue el primero en afirmar que el cantante Choi Sung-Wong estaba fingiendo su cáncer. En ese día, Lee Ji-Hoo explicó, los miembros de Loveless estaban discutiendo con Walling Entertainment sobre la renovación de sus contratos durante mucho tiempo. Al principio, las cosas se veían bien. Algunos miembros dijeron que no renovarían el contrato, mientras que otros decidieron que ellos renovarían. Si la agencia mostraba una actitud más productiva, entonces Loveless habría podido permanecer juntos aunque no hubieran sido todos los miembros. Luego reveló que el factor decisivo para su decisión fue el último álbum. Lee Ji-Hoo explicó, los miembros que decidieron dejar la compañía también querían un último álbum y concluir las actividades del grupo de una manera hermosa. Sin embargo, hubo conflictos inesperados en las opiniones. Al final, los miembros de Loveless y el CEO de Walling no fueron capaces de resolver su conflicto. Debido a este problema, los miembros que se iban a quedar cambiaron de opinión y decidieron dejar la empresa. El reportero continuó explicando, los miembros de Loveless tenían mucho afecto por el grupo. Sin embargo, había dos problemas, el conflicto con el CEO y también las diferentes opiniones de los miembros sobre su futuro. Explicó, todos los miembros tenían diferentes personalidades y personajes, por lo que incluso sus planes futuros eran muy diferentes. Lee Ji-Hoo explicó que los miembros se han estado reuniendo activamente con otras agencias desde hace unos tres meses. Algunos miembros ya tenían planes sólidos, pero los otros miembros continuaron reuniéndose con muchas empresas para ajustar sus contratos. Continuó diciendo que ese día, con respecto a la disolución del grupo, eran un grupo de chicas único que tenía el concepto de ser inocente y sentimental, por lo que es muy lamentable y triste. Añadió, es más triste porque el grupo decidió disolverse cuando Mi-Hoo estaba comenzando a tener éxito en los programas de entretenimiento. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a Facebook, facebook.com diagonal coreimas. Y Jin de BTS iba camino a casa cuando se encontró con una de sus celebridades favoritas, Nohunchul. Jin de BTS es sin duda la máquina social del grupo. Nunca conoce a uno extraño, incluso en el extranjero. Jin puede entablar una amistad con literalmente cualquier persona, ya sea con su jefe o incluso un tiburón. Logro desbloqueado, ahora te has convertido en alguien que ha experimentado la mordedura de un tiburón. Por lo tanto, no es de extrañar que se haya hecho amigo de alguien. Jin estaba tomando una página del libro de líder RM. Ayer mismo, RM compartió con ARMY que iba en bicicleta a casa después de salir del trabajo. Entonces, hoy Jin estaba haciendo lo mismo. Decidió ir en bicicleta a casa después de terminar su horario. Seok Jin y saliendo del trabajo. Jin podría hacer esto con más frecuencia ahora que de camino a casa se encontró con alguien, pero no con cualquier persona. Una de sus celebridades favoritas no era otro que el animador coreano Nohunchul. Mientras iba en bicicleta saliendo del trabajo, conocía a Honchul Heung en la calle. Los fanáticos a menudo merodean por los edificios de la compañía de sus idols favoritos. Con la esperanza de poder verlos, parece que realmente le pasa a los afortunados. En este caso Jin, ¿cuál es la posibilidad de que dos estrellas se conozcan de una manera totalmente casual? Nohunchul es un artista popular en Corea del Sur, ya que a menudo aparece en los espectáculos de variedades, tales como NBC Live Ballon, que fue el miembro fundador de la NBC Infinite Challenge y el co-anfitrión de KBS, Talents for Sale. Los fanáticos del K-Pop desde hace mucho tiempo también lo reconocieron por algunos de sus cameos en videos musicales, apareciendo en dos videos musicales de Psy en Gammon Style y Jane Nellman, así como en Touch My Body de Seastar. Sí, él es el propulsor pélvico del ascensor en Gammon Style. Aunque apareció solo durante 7 segundos, su baile de Yoji el característico le ganó la atención mundial e incluso fue invitado a la televisión estadounidense. Entonces, naturalmente Psy lo hizo regresar para el sencillo del seguimiento de Gentleman. Esta vez estaba con el resto del elenco de Infinite Challenge. Nohunchul es ciertamente un ícono, así que no es sorprendente que Jin sea un fan. Se sabe que no solo Jin, sino todo el grupo imitan algunos de los gestos más icónicos del artista, ya que a menudo recrean memes. Durante la era de Dynamite, los miembros parodiaron a Nohunchul. Jungkook y Jimin revelaron cómo es la broma interna que surgió durante un día mundial de los medios para conmemorar la clasificación de Dynamite en la cima de la lista de Billboard Hot 100. Incluso antes de trabajar en el video musical, era una moda entre nosotros. Lo vimos y bailamos juntos. El año pasado, cuando ARMY comenzó a reconocer la conexión, Nohunchul incluso volvió a publicar algunas publicaciones de los fans al respecto. Jin ahora tiene un historial de ser un fan exitoso. A principios de este año, uno de sus artistas musicales favoritos, Chris Martin de Coldplay, le regaló una guitarra luego de su colaboración en My Universe. ¡TREINTA! 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 ¡